¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a este su canal. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues como ya vio por el título, hoy les quiero recomendar 6 perfumes de catálogo perfectos para primavera 2022. No hace mucho les dejé la versión diseñador y dije, obviamente no puede faltar la versión catálogo. Así que bueno, si a ti te interesa, te invito a que te quedes bien. El primer perfume que amo, adoro y creo que es perfecto para primavera es Flor Dolor de Natura, de la línea Ecos. Esta es una presentación especial que viene, me parece que de 100 mililitros, ¿sí? Normalmente viene en la botella de 50, que es más chaparrita, pero bueno, este viene como que en especial. Chicos, esta es mi cuarta botella de Flor Dolor. Así como ustedes lo escuchan, me encanta este perfume. Tiene una salida como de cítrico, como que de limón, bergamota, acompañado de flores. Tiene jazmín y no lo contiene, pero yo siempre lo he dicho. Esto, este perfume me da una sensación como si tuviera ahí un aporte de miel blanca, de un toquecito de miel que le da un dulzor delicioso. Esto es un perfume divino que no parecería de catálogo, chicos. Esto es oro líquido. Esto es una joya económica, chicos, porque para la calidad que tiene, de verdad, vale lo que cuesta. Es muy rico. Me encanta y muchas personas que me han, este, que me lo han elogiado, me han preguntado qué perfume llevo. Se los he recomendado y han quedado bastante, bastante contentas. De igual forma, también le regalé uno de estos a mi mamá. Lo usó, como ustedes no tienen idea, se terminó la botella, le gustó bastante. Así que, bueno, de verdad, flor de olor de mis mejores perfumes de catálogo y que es perfecto para primavera. Obviamente, opinión personal. Este, así que, bueno. Otro perfume que de verdad me encanta, incluso hasta como para uso diario y aparte que es bastante económico, es impredecible de Essica. Este perfume se los he ya recomendado bastante. Y es que, de verdad, chicos, es muy rico. Son frutitos rojos con vainilla. Básicamente, eso es. Tiene por ahí un lado algo floralito también, pero predomina mucho lo dulce. Si ustedes son de, como yo, aunque haga un montón de calor, aunque estemos en primavera o en verano, yo quiero algo dulce, algo afrutadito, este, pues, este es súper buena opción. Como les digo, es bien económico y para el aroma tan rico, tan placentero, vale completamente la pena, chicos. Huele hasta cierto punto a fresas con crema, así más o menos. Así que, bueno, pues, si ustedes no lo han probado, háganlo. No se van a arrepentir, incluso como para darlo de regalo. Es muy difícil que a alguien no le guste este aroma. Así que, bueno. La recomendación es Look for Hair de Avon. Este es un poquito, nada más un poquito del estilo de impredecible. Solamente que este tiene un punto más sofisticado, un punto incluso más vestidor. No es como tan para uso diario como lo es impredecible. De igual forma, acá también encontramos frambuesa, vainilla, este, jazmín. Entonces, tiene un punto más cremoso, así. Es más cremosito, más sofisticado, más vestidor. Este me gusta incluso para algún evento que tú tengas. Es un aroma súper rico que de verdad, de verdad, no parecería un perfume de avón, de catálogo. Como vale mucho, mucho la pena. Son de esas joyas económicas que tú dices, wow, no te creo que sea, pues, de catálogo. Así que, bueno, chicos, los invito también a que lo conozcan. Viene en promociones a veces. No es de lo más barato de avón, la verdad es que no. Pero tampoco es muy caro y vale la pena. Así que, pruébenlo, anímense. Cuarto perfume, este es de Essica también y es el Mía. Vean qué botella más bonita. Ahí se ve un poquito mejor. Una botella súper, súper chula. Si tú eres de la onda, un poquito más floral, este te puede encantar. Pero no dejando ese lado chispeante, ese lado alegre. También como que se le siente por ahí algunas frutas, sobre todo en su inicio. Y contiene gardenia, tiene jazmín. Entonces, tiene bastantes florecitas blancas. Pero hacen un perfume muy, muy femenino. Tiene almizcle. Entonces, chicos, los invito a que lo conozcan. Tiene, por supuesto, un lado dulce, eso sí. ¡Qué rico, chicos! De verdad, qué rico. De igual forma, se siente bastante fino el aroma. Muy, muy rico. Pero, como les digo, creo que tira un poquito de lado más floral. Pero sin dejar a un lado como que ese dulzorcito rico que creo que a todos nos gusta. Sin ser empalagoso, sin ser pesado. Y tiene increíbles telas, chicos. Así que, Mía, es un perfume precioso que merece que lo conozcas. Y que esté en tu colección, por supuesto. Y bueno. Ahora vamos con el quinto perfume. También es de Natura y es de la línea de los Essential. Y es el Supreme. El de la botellita como que roja con negro. Y bueno, chicos, este perfume es incluso más elegante. Uy, qué aroma más rico, femenino, placentero. Este se parece bastante a Insolence de Guerlain. En especial con el EDT se parece mucho. Son unas violetas súper dulces, como que cristalizadas en vainilla, en poquito de azúcar. Así lo puedo sentir. Un perfume súper rico. También contiene una pizquita por ahí de canela. Que no llega a ser como especiado, pero que tiene ese aporte ahí entre dulce, terrocito. No sé, chicos. Es precioso. En serio que es precioso. Y que huele. Huele a esos chicles de pastillitas morados. A eso huele tal cual. Muy rico. Pero también como en ese lado como que es sexy. Como que veanme, acá estoy. Porque tiene una estela de 10. Y pues bueno, ya para finalizar este top 6 de perfumes de catálogo perfectos. Para primavera, te quiero recomendar a Vibranza de Essica. Este perfume, chicos, es divino. Tiene mucho frutito rojo, como por ejemplo el arándano. Vainilla. También contiene orquídea de vainilla. Es un perfume de verdad que divino. Divino, muy femenino. Sofisticado, bastante vestidor. Y que yo sé que muchas opinan lo mismo que yo. Esto es una joya de la perfumería. Creo que va perfecto. A mí se me hace fiestero. A lo mejor no llega a ser como tan formal. Pero sí se me hace fiestero. A lo mejor para una salida que tengas con amigas. No sé, una salida a un bar ahora que es primavera. Y que bueno, pues ya empieza como que a subir un poquito la temperatura. Esto para la noche. Queda súper rico. Se me hace bastante sexy también. Muy femenino. Y bueno, yo qué les puedo decir de vibranzas. Ustedes las que lo han probado y ya lo conocen y les encantó. Pues saben que es una divinura este perfume. Tiene muy buena estela. Al menos en mi piel tiene una estela bárbara. Y que muchas personas me han preguntado. Oye, qué perfume usas. Qué perfume traes. Oye, es muy rico. Y pues sí, muy recibidor de cumplidos, chicos. Vean. Posiblemente me vaya pidiendo su repuesto. Le quiero dar un poquito más de bajón. Pero es un perfume de catálogo que quiero que siempre esté en mi colección. Así que bueno. Y bueno.